Buen día, amigas y amigos, con ti por uno en esta ocasión, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Precisamente, estamos a las afueras, como pueden observar, de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación del Estado de Guanajuato, y en concreto, aquí en la ciudad de Irapuato. Aquí, en este edificio, amigas y amigos, residen los juzgados noveno y décimo de distrito. Uno de los primeros, más bien el primer escalón en lo que es la administración de la justicia federal. Y podemos observar, de entrada, una lona que dice, Todos somos guardianes de la Constitución. Por eso, nos defendemos para defender todos de ellos. Y les asiste la razón a todas estas personas, a todos estos funcionarios del Poder Judicial de la Federación. En los últimos días, todas y todos hemos podido percatarnos, ser testigos de la marranada que pretende hacer el gobierno federal. Reformar la Constitución, dizque, para que los jueces, los magistrados, sean electos mediante voto popular. Caramba, lo que es no tener idea, lo que es no tener ni conciencia de lo que significa la función jurisdiccional. Aquí, la realidad en las cosas, es que el ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pretende transformar al gobierno federal en un estado totalitario, donde nomás los chicharrones de Andrés Manuel López Obrador, truenen y trujan. Y, desde luego, los de la próxima presidenta, la señora Chusma, pretenden convertir a México en un estado totalitario, donde los tres poderes de la unión prácticamente sean manejados por una sola persona. El presidente, ya a futuro la presidenta, lo ha repetido. Se olvidan que en todo el estado democrático, la soberanía del estado reside en tres poderes de la unión. El ejecutivo, el legislativo y, desde luego, el poder judicial. Corresponde al poder judicial de la federación, precisamente, amigas y amigos, ser el contrapeso que impida el abuso de poder, que impida que los otros dos poderes tengan una supremacía sobre los otros. Que es, precisamente, lo que pretende el actual gobierno federal y el próximo que está por el lado. Ser, 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 totalitarios. Tener más poder que el legislativo, ese ya lo tienen. Tienen, pues, tribuna llena allá en la Cámara de San Lázaro y en los de senadores. La mayoría morenista, pues, arrasó. Arrasó, salradios, ¿cómo lo hicieron? Con trampas, con concentraciones. Pero tienen, tienen la mayoría. Pero, ¿y qué pasa con el poder judicial? Que pretenden también subyugarlo a los gustos, a los caprichos, a los deseos del poder. El presidente de la República y de la próxima presidencia. Pero México, las y los mexicanos, no estamos tantarugos con ellos, ¿verdad? Sabemos, sabemos que quien puede, quien puede hacerles contrapeso es, precisamente, el poder judicial de la federación. Les invito, amigas y amigos, a que hoy, en punto de las ocho de la noche, sintonicen nuestro programa sobre la mesa. Estaremos hablando de este y otros temas. Y, desde luego, vamos a hacer también una protesta. Por lo pronto, amigas y amigos, el paro de labores está en todo el país. El poder judicial de la primera acción ha unido esfuerzos entre su gente, entre todos los que administran la justicia, y también entre los que participan de manera administrativa. Hoy, aquí en el juzgado décimo y noveno del distrito, hoy todavía hay labores. Pero, a partir de mañana, paro, suspensión total, por tiempo indefinido, en defensa de la Constitución.